Egipto declaró tres días de luto nacional. Es que en Egipto, 79 personas murieron en disturbios en un partido de fútbol. La Junta Militar de Egipto anunció también la formación de un comité de investigación para identificar a los responsables. Es la peor tragedia del fútbol egipcio. Hubo agresiones y hasta un incendio. Y quién sabe si la autoridad tenga responsabilidad porque los componentes de un equipo se quejan de que la policía no los protegió y ellos fueron víctimas de un ataque multitudinario. Y es que era un equipo menor que derrotó al gran favorito, al que se considera el mejor equipo de África. Y acá te las que los derrotan. Eran los locales. Entonces, pero como ahí queda muy cerca del Cairo, pues iba mucho público partidario del equipo que perdió. El percance se dio luego que simpatizantes de un equipo que salió vencedor, tres goles a uno, bajaron a la cancha para felicitar a los jugadores. Pero los porristas del otro equipo la emprendieron contra ellos y se dio el zafarrán. Sí, bárbaro.